Este es un comunicado para todos esos cobradores del piso de Santanita. Los tenemos ubicados y identificados a cada uno de ustedes. Si no se alinean, barriremos a todos los que trabajan para el gallego. Atentamente, los mexicanos. Era la amenaza directa de los autodenominados los mexicanos, para todo aquel que no se sumara a sus filas delictivas. En ese entonces, este mensaje encendió las alertas del alcalde. Nosotros nos hemos reunido este fin de semana con dirigentes de los mototaxistas formales y ninguno de ellos nos ha manifestado, se sienten tranquilos. Desde el momento de la captura, los gallegos han dejado de cobrar, les cupo, están trabajando tranquilos y no ha habido contacto todavía con esta nueva organización. Sin embargo, esta tranquilidad acabaría apenas iniciado el mes de julio. La madrugada de este lunes, el cruce de las avenidas Los Virreyes con la cultura en el distrito de Santanita se volvió a convertir en el escenario de una muerte por encargo que tendría detrás mafias de cobradores de cupos. Un joven mototaxista se encontraba al interior de su vehículo cuando fue acribillado de cinco disparos. Esto luego que el mismo alcalde de la comuna anunciara amenazas por parte de una banda delincuencial autodenominada los mexicanos que tiene la intención de tener dominio total del distrito. Teniendo en cuenta el antecedente del video amenazador, el exjefe de la DIRINCRI, general José Baella, detalla en qué se traduce el sanguinario ataque. No es solamente una lucha por paradero, no es una situación personal. Acá si han venido dos personas en una moto lineal y lo han asesinado, quiere decir que es un encargo, es un homicidio por encargo, un sicariato. Y esto obedece pues a una organización criminal o a una banda que esté operando en el sector. Y agrega que lo vital ahora es el trabajo de inteligencia que debe realizar la policía. Es muy peligroso porque el que está en medio es el ciudadano común y corriente, ¿no? Es el ciudadano emprendedor, es el ciudadano que tiene su mototaxi, que quiere trabajar tranquilo. El problema surge, como te digo, trabajar la hipótesis de que en realidad es una pugna entre bandas y creo que hay que ponerle los reflectores para ver exactamente cómo ha fallecido este mototaxista, ¿no? Trabajos que deben ser acelerados para evitarse cobre una inocente vida más.